Como pudiste ver en la primera parte de esta serie, en el anime existen personajes desquicidamente poderosos, cuyas habilidades trascienden más allá de la comprensión, al punto de rayar en lo grosero, insano y hasta lo ridículo. Por ello, te doy la bienvenida a esta segunda parte del top 9 de los personajes más ridículamente poderosos del anime. Sin más rodeos, comencemos. Rimuru, solía ser un humano que, tras ser apuñalado, reencarnó en un mundo mágico como slime, pero sus habilidades iniciales estaban muy rotas, devorando a brutales bestias para robar sus habilidades. Así, este desvirgó ojetes allá a donde iba, adomando a todo tipo de monstruos, hasta levantar su propio imperio de waifus. Y esto intimidó a otras naciones, por lo que le cantaron un tiro, matando a su secretaria Tetona, lo que enfureció al chicloso de menta, quien se desquitó matando a 20 mil soldados en un minuto. Rimuru es el ejemplo perfecto para comenzar la lista, teniendo poder mágico y político que rayen lo jodidamente insano. Gilgamesh, de la saga Fate, es un arrogante rey, el cual fue invocado en la tierra junto a otros poderosos personajes, para disputarse el codiciado santo Grial, pero este atemoriza con su sola presencia, dejando en claro que es el más pijudo de la trama desde el tercer capítulo. Él es prácticamente inmortal, y además de sus obvias capacidades físicas sobrehumanas, tiene el poder de arrasar con ejércitos enteros. Además, tiene una inmensa colección de las armas más letales del mundo, pudiendo dispararlas como una lluvia infinita de proyectiles. Quien enfrente a este hombre, debe saber que se dirige a una guerra, a la cual ningún mortal podría sobrevivir. Satoru Goujo, de Jujutsu Kaisen, es quizá el personaje más rompemadres de su anime, siendo capaz de sumirte la mollera a pijazos, mientras te seduce con esos ojitos pispiretos. Este tiene habilidades físicas mamalonas, al punto de moler a golpes a sus enemigos como si fuesen de mantequilla. Además, sus poderes mágicos son aún más aterradores, pudiendo teletransportarse, hipnotizarte, vaporizarte y un montón de atrocidades más. Y justo cuando piensas que no podía estar más roto, resulta que también es un prodigio, pudiendo lograr lo que le plazca con tan solo intentarlo. Joder, este albino es digno de hacerle temblar las rodillas hasta los personajes más poderosos. Anos Boldigo, de Mauga Quinn, es un despiadado demonio, el cual se hizo famoso tras arrasar brutalmente contra sus enemigos. Este es prácticamente invencible, poseyendo un inmenso poder mágico, con el cual asesinar de formas más que ridículas, como aquella vez en que masacró a un rival solo con los latidos de su corazón, y luego lo revivió para volverlo a matar. ¿No te parece suficiente? ¿Qué tal desintegrar ataques con solo parpadear? O usar inmensos castillos como pelota, y esto a mano desnuda, porque cuando usa armas, como la espada que todo lo destruye, su poder llega a rozar niveles ridículos, provocando que enfrentarlo sea considerado un suicidio. Ains, de Overlord, mejor conocido como la calaca cojelona, es uno de los personajes más rotos del rubro, sacándose de la manga, poderes mágicos con los cuales humillar a quienes lo enfrentan. De verdad, este flaco hace ver como mensos hasta a los rivales más temibles, buscando siempre la forma más denigrante de derrotarlos. Encima, todas las entrepiernas femeninas se derriten por su atención, rompiendo culos en el campo de batalla y en la cama. Este huesudo necesita como 20 nerfeos para quedar equilibrado, y aun así, podría desgarrarte la nalga de tremenda follada de magnitudes catastróficas. Simon, de Tengen Topan Gurren Lagann, comenzó en el anime como un personaje inseguro y bastante temeroso, pero poco a poco, evolucionó hasta convertirse en casi un dios. ¡Ay, me equivoqué de cena! Este jamás se rinde, encontrando siempre la forma de lograr su objetivo, aunque tenga que taladrar medio universo para lograrlo. Así, cabalga un mecha gigante de proporciones mamastróficas, con la cual el muy demente, le partió su madre a dios. Simon es tan fuerte como para considerarle una calamidad cósmica, una fuerza de la naturaleza o hasta un hecatombe de proporciones galácticas, y todo para rescatar a su nalguita. Pandora, de Red 0, parece en comienzo una pequeña inofensiva loli, la cual podría ser destruida en segundos hasta por una patada de mosca. Sin embargo, esta tiene una aterradora habilidad llamada autoridad de la vanidad, con la cual puede realizar verdaderas atrocidades. Así puede negar su muerte las veces que le plazca, puede borrar la presencia de un ser desde la raíz, eliminando hasta sus acciones previas, e incluso puede manipular los sentidos de quien quiera, pudiendo triturar sus mentes. Esta mujer le hace honor a su nombre, siendo una devastadora aberración capaz de provocar estragos en la existencia misma. Haralee, de Dr. Slump, en comienzo, parece una pequeña niña androide, la cual aparenta inocencia y debilidad, pero la muy desgraciada, está respaldada por el poder del guión. Esta morra trasciende más allá de toda lógica y jerarquía, pudiendo causar crisis existenciales con sus caricaturescas habilidades. Si no me crees, basta ver cuando partió el planeta de un golpe, y casi mata a los personajes principales de Dragon Ball. Esta pequeña mequetrefe es en realidad un castigo divino, para todo aquel que se atreva a enfrentarla, y hasta los dioses son víctimas de su poder. Keiyaru, de Kaifuku Yutsushi, es en comienzo un inocente muchachito, que termina siendo secuestrado, torturado y profanado por personajes bastante nefastos. Esto lo deja todo chisqueado, por lo que se propone robar habilidades, hasta convertirse en un monstruo, capaz de castigar a quienes lo desvirgaron. Pero no acaba ahí, este man siempre se sale con la suya, agarrando a sus enemigos con los calzones abajo, para después lavarles el cerebro y dejarles el culillo todo empinado. Por cierto, no olvides que puedes ver la versión madura de este video, volviéndote miembro del canal, o cuando consiga la meta de likes en mi página de Facebook. Y así va por la vida, garchando a sus enemigos e incluso a sus aliados, manipulándoles la mente, para después dejarles palpitando el ojete de tantos azotes de polla. Super mamá y dinamo papá de los padrinos mágicos, son, indiscutiblemente, los personajes más bastardamente poderosos del anime. Estos, fueron creados con magia de punta, por el deseo de su hijo, lo cual los convirtió en una especie de superman en esteroides. Y no bromeo, estos dementes, dejan mensos a otros superhéroes al hacer muestra de sus habilidades. De esta forma podrían patearle el trasero a Goku, desvirgarle la nalga a Naruto, o hasta desintegrar a pijazos al uve, dejando en evidencia que su poder va más allá de la comprensión humana. Como has podido ver, existen personajes tan bastardamente poderosos como para rayar en lo ridículo, motivo por el cual son invencibles. Te agradezco por ver mi vídeo, da like si te gustó, y no olvides activar la campanora para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto, y no olvides comentar ¿Qué otros personajes ridículamente poderosos conoces? Sin más, se despide de ustedes, Sames, la vemos. ¡Gracias!